Y a esta hora en Salta Directo, los títulos, títulos de este miércoles 13 de junio. El ex juez federal de Orán, Raúl Reynoso, procesado por recibir supuestas coimas de narcotraficantes, está internado en el Hospital San Bernardo por un cuadro de diabetes e hipertensión. Cuando se recupere, volverá a la cárcel federal de Güemes, según lo dispuso el juez Miguel Medina. La Corte Suprema de Justicia de la Nación le dio 10 días al gobierno de Mauricio Macri para que presente informes sobre el ajuste de precios del servicio público del gas. El presidente cuestionó los reproches que recibió por sus dichos en relación al uso de la energía en el hogar. Él sostuvo que no entendió el porqué de las críticas. Por su parte, el ministro de Hacienda, Prat-Gay, reconoció, nos equivocamos en pensar quién podía pagar y quién no. La diputada Margarita Stolbizer le respondió a Cristina, quien la habría tratado de burla. Al menos nunca me dijeron chorra, contestó la legisladora. Ambas deberán presentarse a una mediación tras la denuncia presentada por la expresidenta por daños y perjuicios. Además, el juez federal Julián Ercolini ordenó reasegurar dos cajas de seguridad propiedad de Florencia Kirchner, quien está bajo investigación judicial en el expediente de la causa Otesur. Se difundió un video en donde puede verse a Julio López ingresando con bolsos al convento de General Rodríguez. En este mismo video se ve a una de las religiosas ayudando a ingresarlos. Tocativo. Tocativo.